Yo soy Marcelo Papagamer Si quieren, bueno, suscríbanse, denle like al video si les gusta, si no, bueno, estamos acá para divertirnos, no para hacer jugar a lo pro, les aviso, eh. Esto es una granada a cualquier lado, creo que ahí funciona mejor el PC, yo siempre voy con el RPG para hacer cagar a algunos con el RPG, porque me gusta hacer cosas locas. Así que a alguno que venga acá, eh, le va a caber el RPG como a este, bueno, me mate a mi mismo también, de paso, toma, come el RPG, pero la puta madre, correte. Vamos a ver si puedo matar a alguno con el RPG, no, 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 no sé, me mate a alguno con el RPG, digamos que es bastante de pete hacer esto, porque tirar un RPG es como que muy al voleo, vas a matar seguramente a alguno si le pegás aunque sea lejos, pero, bueno, me siento raro, porque siempre que juego, eh, como que estás callado, no, no hablas con gente, pero, bueno, vamos a ver que, si les gusta el video, perfecto, me parece bien, voy a seguir subiendo videos así, eh, con este modo de grabación, me parece que acá hay un, no, no, abajo, 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 ah, si estaba ahí, yo sabía que estabas a escondir, pero, hay uno que tiene GL, que es el launcher grenade, que supuestamente no se puede en estos servidores, espero que lo quiqueen o algo, porque, dale, flaco, muevete, mueve las cachas. Vale, mate a uno, vamos de vuelta con el RPG, lo cargamos, y estos están acá abajo, supuestamente, así que, vamos a, bueno, ah, voy a hacer este mapa solo, nada más, porque, mmm, es de prueba este video, vamos a ver como sale, primero el video que hago así, grabando mi cara, y en un juego, obviamente, acá tienen que subir varios, ahora, ah, si, si se escucha la tele, eh, bueno, lo lamento, no, no quería que se escuche en realidad, como estoy con el RPG, es terrible, eh, pero, que manga, como, hay un coque estoy, adoro, ahi vamos a ver, 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 eh, ok vamos a ver el helicóptero es nuestro, es de ellos, que onda, ah no es de ellos, vamos a derribar el helicóptero así no rompe las bolas, donde estas, ah esta complicado darle, ehhh, y ahí, muy bien por solo esto vale la pena subir el gameplay porque soy bastante bueno derribando helicópteros no quiero ser agrandado pero le agarre la mano al RPG, y como que digamos que se como apuntar aunque sea a cualquier lado siempre el RPG este de mierda no, tiré una autogranada a mi que salame todos metidos ahí, no vale la pena pasar por ahí, así que vamos a agarrar otra todo bien amigo tendría que estar un mundo por acá abajo supuestamente si ya hay una esta MP5 mala es un kill para apuntar vamos a hacer lo posible para apuntar bien, ahhh, hijo de puta toma, come granada toma, come granada nooo bueno, espero los comentarios positivos con respecto a como juego, acá hay un heal que esta campeandola vamos a tirar un RPG acá ahhh, parece patas bueno, acá termino el video espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like, si no les gustó también denle like, ayúdenme un toque y bueno, nos estaremos viendo más seguido espero, chau chau no 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 Gracias.